Encuentro con esta advocación, con esta fiesta del Pilar. Y digo que bueno porque en este ambiente, en estos trabajos de evangelización que se planifican, siempre hemos contado y contaremos con la presencia activa de María, la Virgen. La Virgen del Pilar, la Virgen fuerte, la columna fuerte. El Pilar, eso es lo que significa esa fortaleza que la Virgen es para todos nosotros en la vivencia de la fe y esa columna fuerte que nos acompaña en los trabajos de la evangelización en nuestros países. La Virgen tiene para nosotros una tarea de acompañamiento, de modelo, como nos dijo el Papa Juan Pablo II, modelo de evangelización, estrella de evangelización. Y en eso estamos aquí con esta programación, por eso encomendamos todos estos trabajos a la Virgen María del Pilar. La Virgen María, la columna fuerte. En el Evangelio tenemos esta bienaventuranza, bienaventurado los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y ella es justamente para nosotros la bienaventurada, la que escuchó la palabra de Dios, la que se sometió a esa palabra de Dios y por ello vino al mundo la salvación. Bienaventurado, bienaventurado los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Quiero hacer referencia a este aniversario de la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se realizó aquí en Santo Domingo. Nosotros estamos trabajando desde antes de esa conferencia, estamos trabajando en continuidad en continuidad con el Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en continuidad de esa pastoral que comenzó, si se quiere, con el Concilio Vaticano II, que impulsó el Concilio Vaticano II, porque estas conferencias que siguieron, que continuaron después del Concilio, eso era lo que quería, dar continuidad al Concilio, o mejor dicho, aplicar el Concilio a nuestra pastoral, a nuestro mundo, a aplicar el Concilio. Así que la cuarta conferencia era eso, quiso eso. Y la cuarta conferencia tiene elementos muy importantes, por ejemplo, la pastoral comunitaria, la pastoral comunitaria, hasta llegar a decir, como el objetivo del trabajo de la pastoral, la formación de comunidades cristianas vivas y dinámicas. Entonces, eso es propio de la cuarta conferencia de Santo Domingo, la formación de comunidades, la parroquia como comunidad de comunidades, insiste mucho la cuarta conferencia. Y todo esto es para lograr esto que nos propuso el Concilio, la eclesiología de comunión, la iglesia como misterio de comunión y estamos en eso, estamos dando continuidad a esos principios, a esa pastoral que nos plantea, que nos planteó el Concilio Vaticano II. Todo este encuentro, debemos enfocarlo por ahí, como una continuidad, continuidad de ese planteamiento, de esa pastoral, pero también continuidad de lo que hemos hecho aquí. Y aquí son 42 años ya, 42 años de encuentro, de encuentros pastorales, de trabajo coordinado, siempre buscando, siempre buscando la aplicación de esa, esa eclesiología de comunión. Pues, seguimos con esa, esa estrategia, con esa pastoral, seguimos aplicando esa eclesiología, y mucho más ahora, con lo que se está cocinando, el sínodo sobre la sinodalidad, que en estos momentos se está realizando esta segunda sección del concilio, donde ya, donde ya se están perfilando las líneas pastorales, las decisiones, las proposiciones para que el Papa apruebe y luego enseñe, dé ese documento a la Iglesia universal. El Papa ha insistido mucho en esta sinodalidad, en esto de caminar juntos, que yo siempre me sale, que lo que el Papa ha propuesto, y esa sinodalidad, hace tiempo que nosotros venimos practicándola. Tenemos 42 años en ese proceso de trabajo sinodal, caminando juntos. Todos estos encuentros pastorales y estos planes pastorales, es el primer plan pastoral, el plan de los 10 años, el segundo plan, que fue por 5 años, y ahora este plan que estamos realizando por 30 años. 24, en todo eso para aplicar aquello que nos propuso el concilio, la comunión eclesial, y todo lo que nos sugiere las conferencias del Epicopado Latinoamericano y del Caribe. Pues, sigamos adelante con esa comunión, con ese trabajo de formar comunidades, de que la Iglesia sea comunidad, sigamos con mucho impulso la sinodalidad de la Iglesia. Caminemos juntos. Ave María Purísima. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, un saludo fraterno a los hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada, masculino y femenino, vicarios de pastoral, secretarios y secretarias ejecutivos, ejecutivas, de comisiones laicos, laicas, y demás participantes en este encuentro. Con gran alegría nos hemos ya reunido, nos hemos dado cita, con mucho agradecimiento a Dios, quiero darle en nombre de la conferencia del Episcopado Dominicano, la más cordial bienvenida a este cuadragésimo segundo encuentro nacional de pastoral bajo el lema Un Pueblo Peregrino de Esperanza que centra su vida en el misterio pascual. Este lema nos invita a reconocer nuestra identidad como Iglesia. La Iglesia es una comunidad que camina con la mirada puesta en la resurrección de Cristo, en la Pascua, fundamento de nuestra esperanza. Y aunque camine con la mirada puesta en Cristo, fundamento de nuestra esperanza en la resurrección, camina sin embargo con los pies bien puestos en la tierra. Nos reunimos hoy como familia de fe, como Iglesia viva y comprometida con la misión de llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestra amada República Dominicana. Este encuentro es una oportunidad muy especial para renovar nuestro compromiso con el Señor, para renovar nuestra visión de pastoral, de acompañamiento pastoral, para compartir nuestras experiencias pastorales y fortalecernos mutuamente en la construcción o para la construcción del Reino de Dios. Que este espacio, hermanos y hermanas, sea para todos nosotros una fuente de inspiración en lo que podamos ir compartiendo, de discernimiento y también de comunión fraterna. Rogamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe en cada una de estas actividades que iremos realizando, para que juntos podamos seguir respondiendo con valentía y amor a los desafíos pastorales de este tiempo de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas en nombre del Señor que este encuentro nacional de pastoral sea un signo vivo de esperanza, unidad y compromiso por una iglesia en salida, como quiere el Papa Francisco. Y un tiempo de renovación, unidad y compromiso profundo con el Evangelio. Ánimo, hermanos y hermanas, sigamos caminando juntos, confiados en la fuerza del misterio pascual. Cristo ha resucitado, lo creemos, participemos de la alegría de la resurrección. Y con Cristo, nuestra esperanza se renueva cada día. Que Dios les bendiga a todos y todas. Palabra de bienvenida de su excelencia reverendísima Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano. Así que siéntanse todos bienvenidos y bienvenidas. A continuación, vamos a llamar a su excelencia reverendísima Monseñor Santiago Rodríguez, quien es el presidente del Instituto Nacional de Pastoral, que tiene palabra de motivación para cada uno de nosotros. Con el aplauso, los recibimos. Bien, aquí estamos de Rodríguez Rodríguez, ¿verdad? Muy bien. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, por estar aquí en primer lugar. por ser parte de esta histórica e importante Asamblea Nacional de Pastoral. Por eso vamos a empezar con esta dinámica antes de hacer un recorrido general de todo lo que ha sido este año de Pastoral, con el valor de la oración, y luego a motivar este próximo año ya de Pastoral, que aquí tendremos todas y cada una de las conclusiones el año de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Por eso a cada un hermano, a cada hermano que ha estado, que está hoy en tu lado, que no ha sido casualidad, pero sí ha coincidido con el número de la mesa, querido Padre Mario, usted le va a estrechar la mano y le va a decir, qué bueno que estás aquí. Eso, muy bien. Y con ese bueno que estar aquí, es importantísimo, porque nadie te va a contar la experiencia, la vivencia que vamos a tener en estos dos días, aproximadamente, en esta 42 Asamblea o Encuentro Nacional de Pastoral. Somos privilegiados y bienaventurados al mismo tiempo poder participar de esta Asamblea. Resalto nuestro lema que ha ido resonando ya desde el preencuentro Nacional de Pastoral, que sostuvimos el pasado 13 de julio, ya con una preaprobación también del esquema que hicimos desde el Instituto Nacional de Pastoral con los señores obispos. Titulado, Un Pueblo Peregrino de Esperanza que Centra Su Vida en el Misterio Pascual. Un Pueblo Peregrino de Esperanza que Centra Su Vida en el Misterio Pascual. Estas palabras han de resonar siempre en nuestro corazón, en esta programación y por ende en todo nuestro año que ya estamos a punto de celebrar y compartir. Queridos hermanos y hermanas, tengo la alegría de estar con ustedes en esta 42ª Asamblea Nacional de Pastoral en la que reúnen anualmente todas las fuerzas vivas de nuestra iglesia que peregrina en la República Dominicana donde hemos dedicado todo un año al tema de la oración como preparación para la gran celebración del jubileo 2025 Peregrino de la Esperanza. En estos 42 encuentros la Iglesia Dominicana ha ido realizando un largo camino con innumerables frutos de bendiciones, de gracias, de vocaciones por ende y sobre todo de la gran multiplicidad de pastorales que se unen tanto a nivel nacional como parroquial o diosesana. Pero también en estos 42 años hemos hecho un camino con grandes conflictos, sacrificios y esfuerzos, es decir, con un mar turbulento. Por eso hoy es propicio tener y hacer memoria de todos esos grandes hombres y mujeres laicos consagrados y consagradas que realmente fueron trillando este largo camino que hoy nos permite a nosotros felizmente congregarnos y así realizar todo un evento, un encuentro sinodal. Ha sido para nosotros realmente ya un camino conocido y recorrido y al mismo tiempo muy eficaz para poder adentrarnos a la invitación que nos ha hecho nuestra cabeza el Papa Francisco con la sinodalidad. Estamos convencidos de que podemos tener una iglesia misionera más fraterna y humana donde haya justicia y paz. Por ello desde cada una de nuestras diócesis y parroquias queremos ser constructores de un mejor país de una mejor nación por ende una mejor iglesia asumiendo el llamado a ser testigos del amor y ternura de Dios y avivar la esperanza desde el corazón misionero de nuestra iglesia. Nuestra iglesia dominicana nos llama a la conversión pastoral y a responder con creatividad bajo la guía del Espíritu Santo a los desafíos de los nuevos signos de los tiempos. Nos llama también a ser comunidades más fraternas donde todos nos sintamos amados y acogidos saliendo a las periferias humanas y anunciar a Jesucristo resucitado celebrando la fe y la caridad para ser testigo de la esperanza. De igual modo es un llamado a revitalizar nuestra relación con Dios y por ende con nuestros hermanos para ser pastores y hermanos portadores de signos de esperanza en un mundo que se siente desesperanzado y sin horizontes claros hacia donde quiere ir. La sinodalidad nos convoca precisamente y de ahí nos invita a mirar donde estamos y hacia donde vamos. Como iglesia nos toca encarnar esta esperanza en nuestra vida y comunidades transformando la desesperanza en esperanza que nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. espesal. Alvin específicamente en el número dos o en la numeral número dos quien tiene esperanza vive de otra manera se le ha dado una vida nueva sin ella literalmente moriríamos la esperanza que debemos infundir no es una esperanza de evasión hacia el más allá sino una fuerza para construir juntos el más acá en donde ningunas realidades humanas y situaciones propias o particulares quedará fuera del llamado de la esperanza que nos ha hecho el Papa Francisco en este próximo año jubilar. Queridos hermanos la esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás tu esperanza no solo es para ti también es esperanza para los demás es una esperanza activa y proactiva nos compromete a luchar para que se haga vida en nosotros conforme a la voluntad de Dios esta gran virtud nos lleva realmente desde lo interno hacia lo externo como dice también un acápice de la sinodalidad es la gracia de doble vía que tanto el encontrado como el que encuentra reciben gracias y bendiciones es igual para también la esperanza si soy peregrino mensajero portador de esperanza otros también se van a beneficiar de esa esperanza y viceversa tú también por eso es necesario que todos los bautizados cada uno en su propio carisma y ministerio seamos corresponsables para que por la multiplicidad de signos de esperanza testimoniemos la presencia de Dios en el mundo actual que estos días nos motiven a hacer una programación que nos impiren a ir al encuentro del hermano caminar juntos en la escucha en el diálogo en el discernimiento y por ende en la misión creando una nueva cultura del consenso donde todos estemos involucrados como iglesia pueblo de Dios finalmente pedimos al Espíritu Santo consolador y a la Virgen María Estela María ella que es testimonio más alto de esperanza nos ayude a vivar la esperanza y a ser inspiradores de esperanza para la familia los jóvenes envejecientes pobres y privados de libertad y por ende para todo el pueblo de Dios que espera signo de esperanza dijo San Ambrosio donde hay esperanza hay vida donde hay vida hay alegría y donde hay alegría está el Señor pidamos también al Espíritu Santo protagonista de todo este caminar de nuestra iglesia dominicana y por ende de la iglesia universal que disponga nuestro interior para escuchar la voz del Señor Espíritu Santo para que podamos nosotros ser siempre y escuchar con agudeza para poder entender su Espíritu Santo nos dé la capacidad para ser eficaces y así también poder retener nos dé la capacidad de método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar danos Espíritu de humildad para enseñar y acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar queridos asambleitas hoy precisamente estas palabras quieren venir a motivar y al mismo tiempo a desafiarnos con esta frase que dice ningún mar en calma ha hecho un gran marinero es verdad que nuestra iglesia no solo dominicana sino universal está en grandes turbulencias y es precisamente donde saldrán los buenos y santos cristianos para ser testigo de la esperanza en este mundo que tanto lo necesita es momento para que escuchemos como asambleístas de esta jornada tan importante para la iglesia dominicana las palabras del maestro que le dijo a Pedro Duquin Alton Remen Maradentro y también aquellas palabras que nos recordó bastante el Papa San Juan Pablo II no tengan miedo igual que Jesús nos lo reitera hoy no lo dice yo he vencido el mundo que esta asamblea se constituya para nosotros ese bálsamo realmente de ánimo y esfuerzo para que realmente seamos esos portadores de signo de esperanza de amor y por ende de caridad y de fe en medio de nuestras comunidades rememos mar adentro no tengamos miedo a las dificultades para poder llevar a cabo la misión que hoy tú y yo nos toca realizar como miembro activo y directo de esta nuestra amada iglesia de la República Dominicana muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas señores obispos monseñor Tomás Alejo Concepción obispo de San Juan de la Maguana monseñor Faustino Burgo Brisman obispo de Baní queridos sacerdotes queridos diáconos queridas hermanas misioneras del sagrado corazón del corazón de Jesús queridos visitantes queridos laicos aquí presente también aquellos que siguen o seguirán esta celebración a través de los medios de comunicación quiero hacer memoria de San Juan 23 hoy celebramos la memoria de San Juan 23 Papa porque quiero hacer memoria no solamente porque hoy es su día sino también él fue el que convocó el concilio Vaticano segundo y en ese concilio Vaticano segundo se habla de la santidad de toda la iglesia la llamada a la santidad de todos los miembros de la iglesia los obispos los sacerdotes los diáconos los religiosos y religiosas los laicos todos estamos llamados a la santidad esa santidad de la que nos habla el profeta Isaías en la primera lectura en la iglesia tenemos que ser y aparecer como santos esa es nuestra vocación que viene por el mismo bautismo estamos llamados a la santidad y esa santidad la vamos a vivir en la iglesia como pueblo de Dios como pueblo sacerdotal como pueblo santo en la iglesia y en la iglesia hay distintas formas de vivir la santidad la vida consagrada es un estilo de vida para vivir la santidad la vida consagrada es ese estilo de vida que el mismo concilio Vaticano segundo le ha trazado un ideal la perfección en la caridad la perfección en la caridad el documento que trae el concilio Vaticano segundo sobre la vida consagrada se llama perfecta caritatis la perfección en la caridad llamados a la santidad en la caridad en la vida de la iglesia es la forma de vivir esa vocación a la santidad este instituto que nació aquí en estas tierras que nació aquí en esta arquidiócesis de santo domingo y que ha ido caminando durante 60 años viviendo su compromiso viviendo su carisma pues ahí está como las dos formas de vivir la santidad en la caridad con muchas obras obras de caridad obras educativas obras de asistencia social asistencia a niños y niñas obras de evangelización trabajo parroquial es la forma de vivir su compromiso bautismal y su santidad la vocación a la santidad vocación a la santidad en la iglesia en comunión con la iglesia en sintonía con la iglesia una nota característica de todo instituto religioso instituto de vida consagrada deberá ser la eclesialidad la vida de iglesia el sentido de iglesia desde el momento que un instituto secular de un instituto de vida consagrada disiente de la iglesia o se separa de la iglesia de la eclesialidad ya perdió su razón de ser perdió su razón de ser por no decir que se hizo una secta nota característica de un instituto de vida consagrada es la eclesialidad sentido de iglesia y ahí también vivir la santidad vivir la santidad durante estos años de el caminar de este instituto y tengo que decir que he estado muy cercano a ellas al instituto muy cercano hasta que algunos me han dicho antes de yo ser arzobispo me decían que eran mis monjas y yo lo aceptaba muy bien pues la conozco muy bien y fue el motivo por el cual a mi llegada como arzobispo de santo domingo me interesé por el instituto y por su aprobación pregunté que como estaba eso y empecé un trabajo con eso empecé a motivarle para que se prepararan para solicitar la aprobación pontificia suponiendo que ya reunían las condiciones el dicasterio estudió todo y pidió cosas exigió condiciones y se dio cuenta que sí que reunía las condiciones por eso estamos aquí hoy dando gracias a Dios por esa aprobación pontificia y que significa eso aprobación pontificia significa un reconocimiento de la santa sede significa un reconocimiento de la iglesia de este grupo de este instituto pero significa además más la vida eclesial la comunión con la iglesia comunión con las directrices de la iglesia decir que un grupo tiene aprobación pontificia sí significa el reconocimiento pero más que nada significa que ese grupo está con la iglesia que es que tiene el sentido de iglesia y vive esa eclesialidad eso es lo que significa aprobación pontificia de manera que hoy felicitamos de nuevo a este instituto hermanas misioneras del corazón de Jesús por este reconocimiento por esta eclesialidad que han vivido y que con esta declaración con más fuerza se comprometen a vivir por eso en este acto en esta celebración vamos a rezar el credo como profesión de fe como profesión de fe en Dios Padre de fe en Jesucristo en el Espíritu Santo y en la iglesia profesión de fe en la iglesia en esa iglesia el instituto tiene que seguir en fidelidad a ella buscando la santidad demos gracias a Dios que no o 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